Dice Nelson, ¿puede una hijastra pedir a un padrastro? Sí. Excelentes preguntas, Marlon, que me las está sacando de las preguntas que hacen. Muchísimas gracias. Dice Nelson, ¿puede una hijastra pedir a un padrastro? Sí. Ahora hay requisitos. Todo tiene sus requisitos, sus puntos, uno, dos, tres. Entonces, un hijastro, una hijastra puede pedir a su padrastro si el padrastro se casó con la mamá de la hija antes de que esa hija ciudadana cumpliera los 18 años. Entonces, me pongo yo de ejemplo. Yo tengo 17 años, se casa mi mamá con un señor que está indocumentado. Yo puedo inmigrar a ese señor porque mi mamá se casó con el padrastro antes de que yo cumpliera los 18. Y lo puedo hacer después de los 18, pero el requisito para ser elegible es que el matrimonio sea antes de que yo cumpla los 18 años y se hace el trámite de residencia. Buena suerte en eso.